Ahí bien en grande, por favor, pon el nombre ahí bien en grande, ponga algún dibujito, pon también tu número de la suerte, si pones el número de cuenta, maravilloso también. Vamos a sellar tu carta a un nivel más dentro de la bolsa y utilizando la pinza que tengo aquí. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡La carta de Leo, sí señor! ¿Quién pasa a la gran final de Got Talent Chile? Es Antonio Serrano, el mago. Sin duda, con su simpatía, con su humor. Y ahí está el ganador, el mago pasa a la gran final. Muy buenas noches. Me voy a acercar con permiso. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, estamos. Por ahí no, por ahí no. Tengo por aquí la baraja de cartas porque prometí que vamos a hacer una fiesta y señores, hoy no vamos a hacer una fiesta normal y corriente, hoy vamos a celebrar, estamos en la final de Got Talent Chile, vamos a celebrar mi fiesta de cumpleaños. Aquí. Os cuento, tengo aquí la baraja de cartas porque siempre que hacemos una fiesta en mi familia, siempre calentamos un poco el ambiente, haciendo un poquito de magia con cartas a los invitados que están allí personados, que están allí presentes, obviamente. Os cuento, vamos a elegir una carta. Antonio, ¿me puedes decir A para alto cuando tú quieras? Con todo gusto. Cuando tú quieras. Pero mueve la para. Por aquí, maravilloso. Esta carta yo la puedo ver, no es un tipo de ese truco, cuatro de picas. Vamos a coger un rotulador y vamos a hacerle al cuatro de picas una forma más o menos como yo, redondeada y con bultitos. ¿Cambiaste el bolígrafo? Sí, redondeada. ¿Vale? Y como Pancho también, no te ríe tú tanto. Oye, 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 oye. Maravilloso. Te voy a pedir, por favor, Antonio, que justo en el centro de esa forma extraña, parecida más o menos como una tarta, una torta de cumpleaños, pongas ahí tu firma. Y también voy a necesitar a continuación un par de cartas interesantes como son los dos ases rojos. Creo que el primer as está en la posición 14 y el segundo, bueno, da igual, los tengo ya aquí. Sí, soy bueno, Diana. Muy bueno. Yo me asombro también. Estoy deseando escribir un libro de magia para saber cómo lo hago. Déjame, por favor, la carta. Muchísimas gracias. Tenemos aquí la carta firmada de Antonio y este es el famosísimo truco, Leo. El famosísimo truco del sándwich. ¿Alguna vez has oído hablar del truco del sándwich? No. No es tan famoso, ¿vale? Pero lo estoy espaciando poco a poco como puedo por el mundo, ¿vale? En el momento España-Chile, dame chance. Os cuento. La carta firmada por don Antonio la vamos a perder en el recóndito paraje que conforma la baraja de cartas que por sodia tengo. Y vamos a coger los dos ases. Es el truco del sándwich porque tú pones los dos ases boca arriba en el centro de la baraja, in the middle of the deck, y los dos ases encuentran en medio la carta firmada, exactamente como un sándwich. De ahí viene el nombre del truco del sándwich. Son tres cartas, no es un efecto eróptico. Puedes tocar, por favor. Son tres cartas, ¿verdad? Sí, sí. Coge la carta de en medio, la carta de en medio, y enséñala. Es la carta firmada por Antonio, sí o no. Así es. Muéstrala. Efectivamente, la carta de Antonio. Que no es algo que yo entiendo que aquí la gente entiende, aquí la gente entiende. Es cuestión de habilidad. Es cuestión de destreza. El truco del sándwich en el nivel dos es un poco más complicado, lo que denominamos los magos el sándwich mixto. Y los culinarios también. Que es coger la carta, ponerla en la baraja, y por mucho que tú cortes, por mucho que tú mezcles, es imposible que la carta haga otra vez el efecto del sándwich. ¿Por qué? Porque los haces están ahí. Justo en el centro de las cartas. ¿Puede ser el cuatro de pica, sí o no? Es el cuatro de pica de Antonio. Muchísimas gracias. Thank you very much. El cuatro firmado. Muchas gracias. El cuatro firmado. Es tu firma, ¿correcto? Es tu firma. Pero cuidado, 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 cuidado. Porque, familia, familia, ustedes, vosotros, tenéis solamente dos ojos, y aquí tengo tres cartas, muy complicado de seguir. Si estáis mirando la carta, cómo entra en la baraja, no estáis mirando los haces. Y si miráis los haces, no miráis la baraja. Y si miráis la baraja, no veis cómo la carta aparece. ¡Wow! Cógela, Leo, por favor, cógela. Enséñala en la firma de Antonio. Si yo no, muéstrala. Efectivamente, increíble. Muchas gracias. Y siempre el sándwich. Muchas gracias. Increíble. Pero, esto es lo que hacemos en mi casa, esto es lo que hacemos en mi familia para ir calentando, para ir entrando en calor. ¿Cuál es la siguiente parte de la fiesta? La siguiente parte de la fiesta, por supuesto, es leer las invitaciones, leer las felicitaciones que te hace la gente en la fiesta. y me han dicho que me han enviado una felicitación preciosa de parte de ya casi mi padrino, Antonio. ¿Puedes venir aquí a ayudarme, Antonio? Dame un aplauso fuerte, Antonio, por favor. Aplauso fuerte. Fuerte el aplauso. Gracias. ¿Dónde están las invitaciones? Ahí las tenemos, ahí las tenemos. Muchísimas gracias. Las invitaciones, esto es precioso, me ha dicho que me has escrito una invitación de las típicas que vienen como con un pegamento en el centro. Ahora, acerca el rotulador, traigo para acá. De las típicas que vienen con un pegamento. No, ciérralo, ciérralo, déjalo por aquí. Uy, te veo con ganas de firmar, te voy a pasar a mi hipoteca después. La invitación, la invitación tiene dentro como una pegatina, que esto se usa en España, acá no sé, pero en España se usa para pegar un billete cuando tú le das un regalo de un billete a alguien. ¿Sí o no? Sí. Pues me han dicho que tú me vas a dar de regalo un billete de 500 euros. ¿Tienes suerte por ahí? Si no, si no tienes uno de 500 me valen dos de 200 y uno de 100. Ya que sois magos, transformate en 500. Transforma, ojalá, ojalá. Si pudiera hacerlo, no estaba aquí. Pero no hay problema. No hay problema. Antonio, ponte aquí a la mía mirando al frente. Vamos a coger tu carta, cuatro de picas firmado y lo vamos a pegar justo en la pegatina donde iría el dinero. Claramente. Lo pegamos ahí y vamos a cerrar la invitación. La vamos a meter y para que quede claro que esto está sellado, que es imposible que nada entre o salga, tenemos que hacer el proceso de sellado. Ponte mirando al frente. ¿Puedes, por favor, mirar a ver y sacar la lengua? Pásala, no. Saca la lengua. Perfecto. Vamos a... Espera, espera. No se pega. Perdón, Antonio, ¿qué es de esto? Falló mío, falló mío, falló mío. Coge el rotulador, por favor, abre el rotulador y vamos a firmar el sobre por la parte de detrás. Pon ahí tu nombre bien en grande, por favor, que quede claro como padrino que eres. Maravilloso. Y, señores, comienza la fiesta de cumpleaños. Tenemos un regalo, un posible regalo. Tenemos una carta, una carta literalmente escrita por ti, con tu firma, falta lo más importante en la fiesta, falta comida. Así que puedes guardarte esto en un bolsillo o algo. Señores, ¿dónde está mi comida de cumpleaños? Por favor, alguien ha tenido que encargar algo. ¿Dónde está mi cosa de cumpleaños? Alguien habrá encargado. Mira lo que viene por ahí, ¡qué horrible! ¿Dónde va? ¡Qué bueno, qué bueno! Por aquí, por aquí, por aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Agatito. Muchas gracias. No, Antonio, ¿no te sientes? Ven conmigo, ven conmigo. Antonio, ¿no te sientes? ¿No te sientes? Tienes muchas ganas de firmar, pero muy pocas de trabajar. Ven para acá. Yo firmo y me acuesto. Mira, te he hecho este globo especialmente, tengo aquí, segurita para ustedes, te he hecho este globo especialmente para ti, padrino, por favor. Muchas gracias. ¡Qué bien, por favor! Me he tomado todavía, porque... que se ha bajado tanto. Qué bueno. Es muy rica. Y desaparece. En España las esponjitas son más pequeñas. Mira, ya basta que para el hotel me va a venir muy bien. Esto no es una chuchería, esto es un arma arrojadiza. Puede ser un tocón. Perfectamente, perfectamente, es grande, grande. Pero tienes tu gorro perfectamente. Con eso tú vas a alucinar con este gorro lo rápido que te llegan los mensajes al WhatsApp. Ya. que igual va el wifi directo. Una antena impresionante. Va el wifi al tiro. Escúchame, tengo aquí... Mira, estábamos hablando antes del truco del sándwich, ¿verdad? Estábamos hablando antes de las dos cartas, que tú eliges una. Te voy a hacer el auténtico truco del sándwich. Nada de marca blanca, nada de... No, no. El truco del sándwich auténtico. Lo vas a flipar. Ahora sí, familia. Tengo aquí una baraja de cartas. Todas las cartas son diferentes, ¿verdad, Antonio? Corrobora. Todas las cartas son diferentes, ¿no es cierto? Son diferentes, ¿verdad? Cartas diferentes. Muy bien. Diferentes, ¿vale? Vas a elegir una carta. Vas a elegir una carta. Yo no quiero verla, ¿vale? Pero es importante que tú la veas y la recuerdes. ¿Te acuerdas de la carta? Sí, sí. Una parte que tú la vayas recordado a una amiga así que te suene después. Vale, perfecto. Habrá gente que pensara que Antonio está compinchado conmigo y que va a decir que cualquier carta que yo coja es la suya porque son muy parecidas. Aquí hay gente que no es muy panarra, como decimos en España. No hay problema. Antonio va a marcar esta carta. ¿Cómo? En ese piquito que hay ahí, Antonio, dale un bocado. ¿Tú crees que sí? Sí, un bocado. Despacio, tampoco pon aquí el rey león. Hay gente en España que le da un bocado a una esquina y hace un garaje. Ten cuidado que... Despacio, despacio. Un garaje. Un bocadillo, ¿no? Un bocadito, un bocadito ahí. Qué pedazo de boca. Increíble. Maravilloso. A continuación... Perdemos la carta. Ahora que la carta está perdida, padrino, por favor, mezcla la baraja. Vamos, mezcla. Venga, mezcla, mezcla. Mezcla, mezcla bien que después voy a encontrar la carta y vas a decir es que no he mezclado. Mezcla, mezcla. Tiene manjar, loco. Mezcla, mezcla, mezcla. No, es que las cartas son nuevas y tienen mucho aceite. Esto tiene manjar adentro. Mezcla, mezcla, perfecto. Está, está bien ahí. Puedes mezclar la americana. Ahí, ahí, ahí. Espectacular. Espectacular. Increíble. Ahora. Procedo. Nunca me sale. Procedo. Procedo a encontrar la carta en la que está pensando mi padrino. ¿Cómo vamos a saber que la carta que yo voy a encontrar es exactamente la que está pensando mi padrino? Muy sencillo, porque él le ha quitado una esquina al sándwich y cuando yo encuentre el sándwich vamos a comprobar que la esquina encaja perfectamente. Con mi boca. Que te la has comido. ¿A ti no te ponen comida en camerino como todo el mundo? ¿No tiene buceo en camerino como todo el mundo? Estoy impres... No, yo estoy flipando. De verdad. Si llego a saber esto la verdad pido más dinero, Antonio. Escúchame. Escúchame. Ojalá, ojalá. Mira, tengo aquí todos los sándwiches y tú has mezclado como tú has querido, ¿verdad? Has mezclado en el sentido que te ha dado la gana. Esto es impresionante. Mira. ¿Sabe lo que estoy haciendo con esta magia? Quitándole calorías al manjar. Ojalá pudiera, ¿verdad? Y la carta en la que está pensando mi padrino es la que está arriba del todo. ¡Increíble! Qué bueno. Qué bueno. Padrino, pregunta importante. Pon la mano así, pon la mano así, suelta el papel, pon la mano así. No te limpie que te vas a manchar más. ¿Me puedes dejar el sobre, por favor? Porque no sé si lo sabéis, pero en todo este tiempo que hemos estado haciendo esto sería increíble, sería increíble que haya conseguido transformar la carta firmada por ti en el billete de 500 tan ansiado que quería la invitación. Lo vais a flipar. Dentro del sobre y dentro de la invitación un billete de 500. Menos mal, es manjar. Estaba preocupado. ¡Ay, no te toques! Parecido, parecido, parecido. Por lógica mágica aplastante, si donde estaba la carta ahora hay manjara, padrino coge con mucho cuidado el sándwich con las dos manos así mirando al frente, no, no, así, así, de frente, de frente y rómpelo a la mitad como si estuvieras pelando un plátano. Sigo ganar el manjar. Sí, 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 sí. Mira, mira, mira qué belleza, mira qué belleza. Rompemos y dentro del sándwich. Dámelo que esto se lo come Pancho sin ningún problema. tira, 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 tira. Saca y no puede ser pringado de manjar muestra a todo el mundo es tu firma la carta de don Antonio. Abrazo, abrazo, abrazo. Fuerte aplauso. Ponla aquí, ponla aquí. Ahí tenéis la carta, familia. ¡Está la carta! Fuerte aplauso para don Antonio. Sensacional, ahí está. Fuerte aplauso para... Hermano Antonio Serrano. Y para el maestro Antonio Dojano y su padrino y ayudante. Por favor, felicidades, ya veo. Oiga, felicidades, Antonio. Tremendo trabajo. Cómo es habitual para este joven, además, que ha sido finalista en Got Talent España, ¿no? El año pasado estuvo en la gran final en España, en Madrid. Y ahora está, por supuesto, en la gran final aquí en Santiago de Chile, en Chile, en Got Talent. Antonio, pegó a ti todo, ¿ah? ¿Qué le parece? A ver, cuando la magia tiene ritmo y sobre todo tiene humor, es doblemente atractivo. No sé si agradecerte haberme invitado. a participar en este sketch. Creo que tu eventual clasificación va a tener un ala mía. Un alita, un pedacito. Así como el contrato. La colita. No creo haber sido el mejor partner, pero sí seguramente mejor que Julián. Hemos fallado todos con los magos, ¿ah? Este jurado ha sido un fracaso con los magos. Durante toda la temporada. Vamos a recordar con este aplauso a un mago que seguramente la gente joven no conoce, pero llegó de España un día y fue furor en Chile. Tamariz. El maestro. Muy bien, gracias Antonio. Felicidades, gracias por ayudar además. Querido Antonio, el mago, que usted además un aplauso que te da la gente. Señor, el llamado va a votar por usted. Por favor, que voten por mí. Para mí sería un auténtico honor ganar esta noche Go Talent y aprovecho también estos minutos para darle las gracias a todos los trabajadores que están por aquí, públicos, jurados, cómo me ha acogido el pueblo a fin y a cabo de Chile. Me he sentido súper querido, me he sentido como en casa. Así que muchísimas gracias, de verdad. Yo me siento ya un ganador simplemente por como me habéis tratado. Pero si fuese ganador, mejor. Perfecto. Antonio, ya lo sabe. Vete a Antonio si le gusta para que gane el programa. Muchas gracias. El aplauso para el mago Serrano. Antonio.